En esta presentación voy a brevemente discutir o hablar sobre los dispositivos móviles y su importancia para el desarrollo en la República Dominicana. Para este proyecto elegimos a 6 personas, administradores de los centros tecnológicos comunitarios de la República Dominicana, y les distribuimos dispositivos de nivel intermedio, no los más caros ni los más baratos, dispositivos más o menos al rango de 50 dólares más una tarjeta de CD de 15 dólares con 12.5 gigas de información educacional o educativa. Esa información, bueno, voy a explicar un poco más sobre ella más adelante, pero la idea era tener un proyecto piloto, viendo cómo podemos usar mejor los móviles para la educación, tomando en cuenta que más y más gente va a tener estos dispositivos a sus manos, pero aunque los tienen a sus manos, no los utilizan de una manera educativa. o no los utilizan de una manera educativa formalmente. Cuando pensamos en la República Dominicana, tenemos que pensar en un país bello, lleno de turismo, entretenimiento y la gente más linda del mundo, pero al mismo tiempo que tiene una historia de bajos resultados académicos. Tenemos una inversión muy baja en la educación del 2.2% anual, que con suerte va a subir o debería subir al 4%, esos son los planes, pero de todos modos el 4% es bajo a nivel internacional, con muchos países invirtiendo el 5% o 6% en la educación. No solamente era un porcentaje bajo del Producto Nacional Bruto, sino que al mismo tiempo la República Dominicana no es el país más rico del mundo, entonces ese porcentaje quiere decir un nivel bajo de inversión, y eso tuvo resultados esperados en cierta forma porque los resultados fueron no muy altos. Los resultados académicos de la República Dominicana han estado siempre en la parte baja de Latinoamérica. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, desde el 2001, por ejemplo, con los LINCOS, las pequeñas comunidades inteligentes, el proyecto que vino del MIT y de Costa Rica, ahora conoce como los CTCs y de la Primera Dama y Solidaridad, y ahora la vicepresidenta, y este proyecto ya llega a personas en todo el país, hay más de 90 centros a lo largo del país, y estos centros le dan educación o oportunidad a gente que no hubiera tenido acceso a esta tecnología de otra manera. Sin embargo, una de las maneras que también les podemos llegar es los dispositivos móviles. Cuando tenemos en cuenta de que hay más de 6.8 suscripciones móviles, suscripciones no teléfonos móviles, teléfonos móviles a muchos más, pero hay suscripciones activas a 6.8 billones de personas, cuando hay 7.1 billones de personas en el mundo. Hay más suscripciones móviles en teléfonos que hay gente con inodoros o lugares de muchas otras tecnologías, pero ni siquiera hay más dispositivos móviles que lugares para ir al baño. Al mismo tiempo, tenemos en cuenta de que mucha gente sí tiene dos dispositivos móviles, tiene más de uno, y eso es lo mismo en la República Dominicana, mucha gente tiene dos, uno privado o uno con una línea particular para tener minutos gratis con ciertas personas, y otra para tener minutos gratis con otros, dependiendo de las compañías. Entonces, aunque es verdad que estatísticamente, para el año que viene van a haber 7.4 billones de suscripciones móviles a una población menor de 7.1 billones, no quiere decir necesariamente que todo el mundo tenga acceso o que tenga un teléfono móvil. Sí quiere decir que la mayoría de la gente tiene acceso a un teléfono móvil a través de un amigo o alguien que conocen. Entonces, aunque no todo el mundo tenga uno, la mayoría de la gente sabe quién tiene uno. Y lo otro es que estos dispositivos móviles están cada vez aumentando su capacidad, pueden usar recursos, y que muchos de los dispositivos móviles de nivel bajo o los feature funds van a ser reemplazados por teléfonos inteligentes de bajo costo como los que usamos en este proyecto, que ahora cuestan 50 dólares, pero pronto costarán 30, 25 dólares. Cuando pensamos en recursos educativos abiertos, son recursos que se pueden modificar, mezclar, distribuir y compartir. Compartir de una manera abierta y gratuita. No es nada más que son gratuitos en el hecho de que yo puedo leer el libro gratuitamente en línea o leer el artículo, sino que legalmente un recurso abierto con una licencia CCB, CC Atribución, CC BY, puede ser modificado y remezclado sin tener que pagar derechos de autor, sino que fue compartido con una licencia que permite que se utilice de una manera mucho más flexible que aparte de ser gratis. Eso es lo que permiten estos recursos y hay muchísimos en el Internet. Wikipedia es el ejemplo más conocido de un recurso abierto, pero también las presentaciones TED o los recursos de Khan Academy o los libros abiertos que existen también, libros de educación. Y bueno, también existen los recursos que están en el dominio público, que existen millones de ellos también. Cuando pensamos en libros, son libros que o son abiertos en los que añadimos al teléfono, que añadimos miles, o son libros que ya no tienen derechos de autor. ¿Cómo no tienen derechos de autor? Cuando un autor se muere y pasan 70 años, el libro pasa a ser parte del dominio público. Ese libro puede ser usado por cualquier persona del Internet sin tener que pagar. A veces uno paga, de todos modos, por la impresión, pero no hay que pagar por un libro que sea parte del dominio público. Si a veces esos libros están en cualquier formato, a veces son difíciles de leer, son viejos, de todos modos, una compañía que se llama Gutenberg Press, Gutenberg.org, ha trasladado 40.000 libros al Internet. Y esos 40.000 libros, bueno, cada vez trasladan más, muchos están en audio, y también permite que esos libros puedan bajar en muchos formatos, como el formato de Kindle, por ejemplo, como el formato de texto, como en audio a veces, y muchos otros formatos. Muchísimos de esos libros, miles, fueron agregados a estos celulares. Cuando pensamos en videos, añadimos cientos de videos también a estos celulares. Muchos de estos videos son TED Talks, que son videos TED, tecnología, entretenimiento, diseño. Es una conferencia que tuvo lugar desde 1984. Sin embargo, solo fue en el año 2006 que fue abierta al público. Pero cuando pensamos en videos abiertos, pensemos en la experiencia de Salman Khan, por ejemplo. Él quería educar a su sobrino, y lo educaba a través de videos en línea. El sobrino prefería los videos que educación presencial. Él terminó creando 3.000 videos, más de 3.000 videos. Y hizo una presentación en TED, una presentación abierta, por cierto, que luego fue lo que motivó a Sebastián Trump a crear cursos masivos. Porque él dijo, si esta persona puede educar a millones de personas, ¿por qué los demás no podemos? Y ha traído un crecimiento a la educación abierta. Entonces, Salman Khan, una sola persona, ha creado 3.000 videos abiertos educativos. Los TED Talks, hay miles de ellos también. Cada vez van a haber más y más y más. Cuando pensamos que en YouTube suben 100 horas de video cada minuto a la plataforma, y el año pasado subían 72, aunque hay muchos videos de esos que no son educativos, la cantidad de videos educativos va a seguir creciendo. En términos de aplicaciones, también hay muchísimas. Las aplicaciones, cuando pensamos que el mercado no existía antes del 2007, y ahora hay más de un millón de aplicaciones, tanto en Android como en iOS, que es Apple, ha sido un crecimiento rapidísimo. Y seguirá creciendo muy rápidamente. Y más de 500 billones de aplicaciones han sido vendidas nada más en uno de esos mercados. Y esas aplicaciones, muchas hacen actividades similares. Lo que permite es que uno no elija nada más una aplicación porque hace una actividad, sino porque le funciona a uno. Entonces uno puede personalizar el aprendizaje. Hay muchas que enseñan matemática, por ejemplo. Pero una enseña matemática para un niño que le gusten más los gráficos. Otro que le guste más usar sus dedos para sumar, para, no sé, mezclar las peloticas. Porque hay muchos que tienen movimiento y usar los dedos y mover la tableta y mover el teléfono. Entonces muchos tienen elementos que lo hacen interactivo, ¿no? Y esas aplicaciones para aprender matemática tal vez, o por lo menos hay una que es Skyrocket, que tú tienes que diseñar un cohete para llegar a otro planeta. Y tienes que saber los elementos básicos de diseño de un cohete. Entonces hay muchas aplicaciones que promueven la creatividad, la educación, y nos enseñan habilidades que son difíciles de aprender de otra manera. Y las aprendemos de una manera interactiva. Moodle es la manera que educamos en línea en la Universidad de Minnesota, pero se educa en línea en muchos lugares con Moodle, en cientos de países y millones de usuarios. Moodle es un sistema de aprendizaje abierto porque tú puedes modificar el código de Moodle y añadirle partes o cambiarlo. Y, bueno, le llega a muchísimas personas. Yo he trabajado con Moodle, pero también con otras plataformas educativas y no es la única que existe. Sin embargo, es la que utilizamos para este proyecto. Hay muchísimas otras que son buenas. La idea era estructurar el aprendizaje, que tuviera una estructura para guiar a los estudiantes. Lo otro que promovimos en el curso fue, como les dije, le añadí pocas aplicaciones al teléfono. No añadimos muchas a propósito. ¿Por qué? Porque no queríamos que los dispositivos estuvieran llenos de aplicaciones y luego el estudiante no agregar a las que él quiere, sino que ya tuviera unas preagregadas y se limitara a esas aplicaciones nada más. Entonces, lo que hicimos fue agregar pocas, pero decirles, bájenlas que quieran, agréguenles al teléfono, personalícenlo. Personalícenlo también por las páginas que visitan y elijan un proyecto de estudio personalizado de algo que quieren aprender a través de este dispositivo o a través de estos recursos que ellos los puedan ayudar a aprender sobre ese tema. Entonces, personalizamos el aprendizaje como alguien personalizó este carro, por ejemplo. Ya un aprendizaje que sea específico para ti. Como proyecto piloto, tuvo varios problemas. Ahora voy a cubrir algunos de esos problemas. El primer problema fue la conectividad. Por el alto costo que todavía tiene la conectividad en países de desarrollo, no se le agregó una conectividad 3G a los teléfonos. Eso fue para simular mejor lo que vamos a tener a la mano. Mucha gente no va a tener esa conectividad. La idea, sin embargo, es que la gente vaya al centro tecnológico comunitario y se conecte al Wi-Fi de los centros. Eso sí debería existir y con suerte la mayoría de los centros van a tener Wi-Fi. Los más grandes ya lo tienen. Pero entonces que el punto de conectividad gratuito no sea ellos por su cuenta con una conexión 3G necesariamente, si la tienen bien. Y en este caso yo no se los prohibí, sino que lo dejé abierto. Pero que ellos puedan conectarse en un CTC. En el proyecto, como no había conectividad, no solamente no usaron mucho el Internet, sino que también, incluyendo con eso Moodle, sino que también no utilizaron mucho las aplicaciones. Y a eso les voy a explicar un poco más de eso dentro de poco. Lo otro que tuvieron fueron limitaciones de tiempo. Limitaciones de tiempo en el que el horario de trabajo, hay complicaciones en el trabajo. En un país en desarrollo, la gente tiene muchas presiones y fue difícil para ellos a veces encontrar el tiempo para terminar todas las actividades que requería el curso. Tal vez por eso es que fallan muchos MOOCs también, porque requieren mucho del estudiante y los estudiantes en países de desarrollo no tienen tanto tiempo a veces. Primero, por muchas razones. Supongamos que hay una conexión de Internet, pero es lenta. Cada vez que uno hace clic, toma más tiempo. Por ejemplo, si la persona, bueno, nada más tiene conexión de Internet en su casa, no en el trabajo, no es que tenga conexión ubicua en todos lados, sino nada más en ciertos lugares. Hay muchísimas razones. También porque el empleo que tenían los CTCs y las demandas que tienen como administradores. ¿Qué se relaciona a esta falta de urgencia con el proyecto? Los CTCs actualmente funcionan de proyecto a proyecto y se enfocan que hay una urgencia y hay que cumplir tal ese proyecto y hay que tener los números de registro. Y a veces, esto es muy común, no nada más en el CTCs y en muchos programas, sino que tenemos una visión a corto plazo en el sentido de que, aunque tenemos metas a largo plazo y sabemos la importancia de ciertos proyectos a largo plazo, no es que no sabemos que estén ahí, sino que no son la prioridad del día a día a veces porque hay una urgencia que hay que cumplir ese mismo día. Y eso pasó con el curso. No era urgente. Era bueno, importante, pero no era lo más importante de ese todos los días porque había algo que sobrepasaba la importancia del curso. Y como no tenían internet en su casa, muchos de ellos, era complicado completar las actividades desde su casa. Tenían que completar desde el trabajo, muchas veces o quedarse después que terminan el trabajo, pero tienen responsabilidades en la casa, simplemente era complicado. La internet en línea, la educación en línea a través del internet tiene limitaciones en la República Dominicana todavía que se reflejaron en este curso de educación móvil. Otras lecciones, pero estas son más positivas, digamos, es que hay que tomar en cuenta que a veces menos es más. No, cuando diseñamos un curso, por lo menos los MOOCs muchas veces se orientan a estudiantes en país, bueno, son más o menos un curso un poquitico más fácil, podría ser un poquitico más corto, pero parecido a un curso universitario en los Estados Unidos. Esas no son las realidades muchas veces en países de desarrollo. Primero que tienen la barrera del inglés muchas veces, y estos recursos, aunque añadí todos los recursos que podía en español, algunos sí estaban en inglés. Los TED Talks, por ejemplo, tenían todos sus títulos quemados en el video, pero de todos modos el video estaba en inglés muchas veces. Entonces, cuando tienes limitaciones, sean las que sean, pero que son más fuertes que las que existen en otro lugar, hay que tomar eso muy en cuenta, y tal vez es por eso, aunque los materiales tengan calidad, darles muchos materiales, puede ser contraproducente, menos puede ser más. Lo otro es que los videos fueron un éxito por lo general. ¿Les gustó la idea de un TED Talk? Los videos de Salman Khan se enfocan más en temas como matemáticas, negocios, ciencia, son buenos, pero más para un estudiante más joven, que tiene ya un currículo más fijo. En este caso, se eligieron TED Talks para promover la creatividad. Entonces, tenían TED Talks, supongamos, una carpeta llena de TED Talks de desarrollo, otras de educación, otras de futurología, otras de innovación, otras de al ambiente. Se tenían esas carpetas llenas de videos, por ejemplo, ellos podían explorar el tema que les llamara la atención. También había muchos videos de historia dominicana, sobre Trujillo, sobre, bueno, la democracia en la República Dominicana. También esos los vieron como muy interesantes. Ustedes tenían un balance de distintos tipos de recursos dentro del celular, pero los videos en particular, como los podían ver donde sea, no tenían que leer en una pantalla pequeña, fueron muy exitosos. A eso va lo de los libros. Puse esa imagen en particular con un libro pequeño, porque más o menos así era. Es un libro muy pequeño que tienes que, aunque le hagas con los dedos, lo expandas y veas las letras más grandes, la pantalla sigue siendo pequeña. Si hubiera sido tal vez un phablet con una pantalla más grande, no hubiéramos tenido ese problema. Pero la verdad es que la pantalla era bastante pequeña y tenía esa limitante de que, cómo trabajamos con una pantalla pequeña. Las aplicaciones han podido ser utilizadas más. No fueron tan utilizadas como me hubiera gustado, en gran parte porque las aplicaciones tenían limitaciones en términos de que las aplicaciones requieren que se descarguen muchas veces. Y bueno, requieren que se descarguen y requieren conectividad. El problema era doble. Uno era el de aplicaciones como Twitter, que requieren una conectividad. Entonces, si tenemos ya el problema de conectividad, trae ya también, aparte de eso, el problema de que si no hay conectividad, no podemos usar esa aplicación como Twitter o Facebook o Instagram. Lo otro es que muchas aplicaciones requieren, o todas, a menos que ya las tengas descargadas, descargarlas. Ahora, ¿por qué digo que a veces requieren descargarse? Porque podrías, en teoría, tener un disco duro lleno de aplicaciones ya pre-descargadas. Se descargan con archivos APK. Y podríamos tener un disco duro con 50 GB lleno de miles de aplicaciones y los estudiantes van y se conectan ahí a través del LAN y no tienen luego necesidad de conectividad para bajar aplicaciones. Es un proyecto posible, pero tomaría mucho tiempo. Teníamos que organizar un catálogo como un Google Apps offline que permita bajar aplicaciones sin tener que conectarse al internet. Es posible, no lo he visto todavía. Creo que tomaría bastante trabajo. Una de las limitantes que tiene es que requiere... que, bueno, las aplicaciones se hacen update constante. Entonces, no son versión 1, versión 2, versión 3, sino versión 1.1, 1.1.2, 1.1.3. Y así, ese sistema de nuevas versiones que siempre están adaptándose y cambiando hace que si tengamos un repositorio de aplicaciones que no esté al día rápidamente, sino que esté bastante atrasado y el catálogo habría que crearlo. Entonces, son las dos limitantes que existen con las aplicaciones. Tanto las que están completamente... que necesitan conectividad como las que, por lo menos, hay que descargarlas para utilizarlas. Otra limitante es que, en muchas maneras, siguen en la red 1.0. La red 2.0 es una red más interactiva que requiere... por lo menos subimos videos a YouTube, cambiamos artículos en Wikipedia, subimos nuestras presentaciones a SlideShare, creamos en la red y interactuamos con ella. Facebook es una aplicación 2.0, pero, ok, aunque se utiliza Facebook, de todos modos se utiliza a veces no tanto como se utiliza en otros lugares en términos de interactividad. El chateo requiere menos, entonces a veces uno puede chatear en la red 1.0, pero la red 2.0 tiene que requerir una conectividad más rápida que no se encuentra fácilmente en la República Dominicana y es simplemente cuando creemos un proyecto de desarrollo en países que tienen una conectividad más baja hay que tomar eso muy en cuenta para que el proyecto tenga más éxito. Y eso lo tomamos en cuenta, por eso la mayoría de los recursos estaban dentro del teléfono, pero la parte interactiva, la parte de crear el PLE con recursos, la parte de buscar aplicaciones y buscar información en Wikipedia y lo demás a través del teléfono, sí tuvieron dificultades. Y casi por último, es que es importante tener un fuerte deseo para aprender. En los adultos usualmente se utiliza la teoría de Knowles, de Andragogy, que quiere decir que se enfoca principalmente en que el adulto aprende porque tiene un deseo fuerte de aprender algo nuevo y se enfoca en lo que quiere aprender y lo aprende y no es que está en un currículo completo sino que aprende específicamente lo que necesita. Eso es cierto. Aparte de eso, tenemos la jerarquía de necesidades que hablaba Maxwell y en la jerarquía de necesidades usualmente en las partes bajas que tengas hogar, comida, eso es muy importante y cuando tienes todas esas cosas luego te enfocas en self-actualization o actualizarte. Es difícil llegar a la actualización de una persona que esté viendo qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta y que por eso esté simplemente, bueno, tratando de contribuir al conocimiento y esas cosas cuando tienes otras necesidades más básicas que no se cumplen o que tienes dificultades a veces cumpliéndolas. No tienes tanto tiempo libre en cierta forma o no tienes tantas comodidades como tienes en otros lugares. Hay menos comodidades en países de desarrollo. Ahora, Maxwell se enfocaba en que no es necesario cumplir o tener por lo menos un hogar para poder seguir a la siguiente etapa. Él tenía una pirámide de necesidades. La pirámide no quiere decir que hay que cumplir una etapa para subir a la siguiente. Él decía que todas pueden estar activas al mismo tiempo, sino que sí muestra que hay una jerarquía de necesidades y esa jerarquía se nota en estos cursos y tal vez no son una prioridad el desarrollo profesional cuando a veces hay limitaciones, los salarios no son los mejores a veces, no en este proyecto, pero en muchos lugares porque simplemente hay poco dinero a veces. Entonces, los empleados tienen limitaciones financieras, tienen problemas para cumplir sus necesidades económicas. Cuando existen esos problemas que son sistémicos a veces en todo el país y es difícil para muchas personas, es difícil para ellos entonces luego enfocarse en el desarrollo profesional. Y bueno, por último, quería darles las gracias y pedirles sus comentarios. Como proyecto piloto, la idea es mejorar y ver qué implementamos, qué cambios implementamos para que cuando ya se le dé un teléfono ya a todas las personas que trabajan en distintos centros, en los 90 centros detrás del país, que muchas más personas participen en el proyecto y que tengan recursos todas esas unidades que tengan más éxito todavía. Sé cómo hacemos para que ese proyecto tenga más éxito en el futuro y quiero escuchar sus comentarios y recomendaciones para ver cómo hacemos que eso sea una realidad. Gracias.